¡Hola amiguitas! Esto es... Diki Cookie ¡Todo bien! ¡Yay! 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 El día de hoy... ...voy a hacer... ...un Slice... ...de Avesta! Y para hacer lo más interesante chiquitines... ...son las 3... ...de la mañana... ¡Bla, bla, bla, bla! Esas son puras tonterías... ...como que para hacer lo más interesante... ...son las 3 de la mañana... ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sí, Chon! ¡Son las 3 de la mañana! ¿Y eso para ti es interesante? ¿Qué te parece agregarle una pizca más de interesante? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Pues contando una historia de terror! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esa la puedo contar yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, vale! ¡Y la historia comienza así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo voy a hacer mi Slice! Bueno, chiquitines... ...cuando yo era muy, muy, muy pequeño... ...mis papás me llevaron a una playa... ¡Ustedes dirán! ¿Pero qué tiene de terrorífica una playa, no? ¡Sí, qué! ¡Ah, pues! ¡Dince! ¡Los tiburones! ¡Las pirañas! ¡Y una montarraya te toque! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Era el hotel! ¡Uuuu! ¡Y esta vez, chiquitines! ¡No vengo con historias del baño! ¡Ni que se me acabó el papel de baño! ¡Ni de que se me tapó el excusado cuando hice! ¡Ya sabes, ya sabes, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡Mi historia era en el closet! ¡Uuuu! ¡Qué miedo, chiquitines! ¿Tú te preguntarás qué tiene de terrorífico un closet? ¡Sí! ¡Pues una vez yo me estaba bañando! ¡Muy campante! Y en el momento que salí iba a abrir el closet y a tomar mi toalla. En ese momento yo me acerco, ¿no? Ch-ch-ch-ch-ch-ch. ¡Ch-ch-ch-ch-ch-ch! Del interior del closet se escuchó, Bam, Bam, Pam. ¡Tres toquidos! ¡Ay, mamita chula! Quizás era mi primo Chononón quién me quería asustar. Dije, Chononón, Chononón ¿Eres tú el que está ahí adentro? dijé que, ¿y qué crees que era? ¿Qué? No era Chononón. Y por cierto ¿Quién es Chononon? Mi primo ya te dije Él es muy travieso chiquitines Por eso yo lo primero que vino a mi cabeza fue Es Chononon Pero no Abro la puerta del clóset rápido ¿Y qué crees? No había nada No había nada No me digas que era una de estas niñas Que aparecen Espérate, espérate, espérate No te adelantes No te adelantes a la historia Dariel, aún viene lo mejor Esa misma noche Me dirigí al clóset Para sacar mis pantuflas ¿Y qué crees? Lo abro lentamente Y adentro habían unos ojos Impregnados de terror Se me quedaron viendo A mis ojitos Y esos ojos veían a mis ojitos Y yo veía esos ojos Y esos ojos veían a mis ojitos Dariel ¿Y de qué color eran esos ojos? Esos ojos eran rojos Lo primero que hice fue Cerrar la puerta del clóset Y yo temblando grité Mamá Mamá Mamita chula Ven a ayudarme Y como mamá Se había ido A la tienda ¿Qué crees que hice? ¿Qué? Me armé de valor Me armé de valor Y abrí el clóset Lentamente Me tiré para atrás En la habitación Yo estaba en un rincón Estaba temblando Dije ¿Dónde están esos ojos? Adentro del clóset Deben de estar esos ojos ¿Y qué crees? ¿Qué? Ya no había nada Se me hace que era un fantasma Ya me está dando cada vez más miedo No No la sigas ¿Y ustedes chiquitines? Escriban en los comentarios Si les está dando miedo Para ya mejor cambiar de tema Ya no contaré terror O si le sigo ¡Que le siga! ¡Que le siga! ¡Que le siga! ¡Que le siga! ¿Por qué no sigues haciendo tu slime tú? ¿Ahora qué vas a agregar? Pintura Ok Verde El verde también es terrorífico Dice Dariel ¿Le sigo? Viene la parte más emocionante De todas Lo emocionante Creo que me va a asustar más Ándale Continúo ¿Vale? A ver si tienes temor bajo Este cielo negro En la arena A las 3 de la mañana O eres muy valiente Porque ustedes lo pidieron Porque ustedes lo suplicaron En los comentarios Continúo con la historia A la mañana siguiente Chiquitines Voy Al closet Mi peor enemigo El closet De ese hotel Lucho Chafa Yo quería ir a la playita Dije Sacaré mi traje de baño ¿Pero qué crees? ¿Qué? Abro el closet Lentamente De ahí está Donde como Terrorífica ¿Quién terrorífica? Eso no es lo terrorífico Dariel Lo terrorífico De esta historia es Que descubrí De quién eran Esos ojos ¿De quién fueron? De una bruja Había vivido Muchos años En ese hotel Era su casa Y ahí Fue Donde encontraron Su cuerpo Ella murió Dentro del closet Ahora chiquitines Cada vez que vayan A un closet Sabrán que se pueden Encontrar La bruja Del closet ¡Qué miedo! Yo mejor me voy Tengo algo Que enseñarte Dariel ¿Qué? Algo que está Detrás de ti Ven Vamos Vamos Vente Adelante Adelante Dariel Mira lo que hay ahí ¿Qué crees que es Dariel? ¿Qué es? El alma de la bruja Plasmada en la arena ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Yo mejor sigo haciendo mi slime Bla, 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 bla Esas son puras tonterías Dariel ¿Me dejas contar otra pequeña historietita Bonita, cortita Por favor? No 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 quiero escuchar Más de terror ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué estás haciendo? Mi slime de arena Slime de arena Bla, 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 bla Yo mejor me voy A otro lado Donde me permitan contar Mis historietas de terror Adiós, adiós Oye Antes de irme Quiero decirte algo ¿Qué? Muchas felicidades Fue tu cumpleaños ayer Abrazo Gracias, John Espero La hayas pasado muy bien La pasé geniativo Yo me iré a contar Mis historietas Ay, mira ¿Qué es lo que se ve allá? Eso sí se ve terrorífico Voy a ir a investigar Para luego contarte ¿Qué pasó? Ay, mira No, 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 no Es el siloto sin cabeza Oiga, señor sin cabeza Venga para acá Señor sin cabeza Este shot Ya me traumó No voy a poder Dormir Esta noche Ay, este slime Va quedando bien pegajoso Y bien bueno Esto es Se siente como la arena mágica Ojo Un super like Por este slime De arena Quedó super padre Está bien entretenido Ya son, chiquitines Denle like Y suscríbanse Al canal de Diki Duki Dariel Adiós, adiós, adiós Yo aquí me quedo jugando Con mi slime ¡Tú! 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 Ahora toca recoger mi basura y dejar la playa como estaba. Esto se queda. Esto se va.